La Zona del Terror presenta Atención, el siguiente video contiene imágenes no aptas para personas sensibles, se recomienda a discreción. Existen muchísimos casos sin resolver, aquellos que, ya sea por falta de pruebas, de sospechosos, o que simplemente quedaron en el olvido, nunca tuvieron una explicación a lo ocurrido. Hoy les hablaré de un caso que lleva inconcluso desde 1947 y aún no se ha podido resolver, el caso de la Dalia Negra. Los Ángeles, 15 de enero de 1947, a las 8.40 de la mañana, una vecina del barrio llamada Betty Bersinger llamó a la policía para avisar del hallazgo que acababa de hacer. Mientras llevaba a su hija al colegio, creyó ver en un descampado un maniquí partido en dos, pero cuando se acercó, descubrió que era el cadáver de una mujer cortado por la mitad. Esta mujer tenía el nombre de Elizabeth Short, una aspirante actriz de tan solo 22 años. La descripción de cómo se consiguió el cuerpo fue la siguiente. Las piernas por un lado, extendidas, junto a la cabeza y los brazos arqueados rodeando los hombros. Muy cerca, su rostro estaba machacado, casi irreconocible. Al parecer, lo habían golpeado con un bate de béisbol. Habían cortado las comisuras de sus labios con un cuchillo, lo que daba el aspecto de una sonrisa. Sus pechos habían sido cortados y mostraban múltiples quemaduras de cigarrillos. Habían mutilaciones por todo el cuerpo, escarificaciones, hematomas. Según pudieron comprobar los primeros agentes que llegaron al lugar del crimen, Frank Perkins y Will Fisgerald, el cuerpo yacía sin sangre y sin vísceras. Después de haber sido cortado por la mitad, mostraba señales de que fue atada por las muñecas. Más tarde, la autopsia reveló que la desconocida joven había sido brutalmente torturada durante unas 72 horas, estando consciente. En el muslo izquierdo, hallaron una pequeña mutilación en forma triangular, que resultó ser el lugar donde Short tenía tatuado una pequeña flor. Durante la autopsia, se descubrió que el pequeño trozo de carne había sido introducido en su vagina. La autopsia determinó que había muerto debido a una hemorragia producida por un fuerte golpe que le causó un severo traumatismo cerebral. Y por las laceraciones del rostro, había sido además sodomizada y sometida a todo tipo de abusos sexuales. Muy pronto, la prensa le puso el apodo de La Dahlia Negra, porque siempre vestía de negro y llevaba el pelo teñido de negro a sabache. También se cree que este apodo tuvo relación con una película de la época llamada La Dahlia Azul. Betty Short fue vista con vida por última vez cinco días antes de que apareciese su cadáver. Betty frecuentaba ciertos clubes de Los Ángeles a los que también iban artistas y directores de cine. Y por eso, llegó a considerarse como sospechosos del asesinato a Orson Welles, Sean Houston o la artista Man Ray, que solían ser clientes de esos mismos clubes. En total, hubieron 22 sospechosos del crimen, pero no se encontraron pruebas concluyentes para procesar a ninguno de ellos. Y es su que hubieron 250 policías asignados al caso. El mayor misterio en torno al asesinato de La Dahlia Negra tuvo lugar cuando nueve días después del atroz suceso, alguien envió a la redacción de Los Ángeles Examiner un paquete impregnado con gasolina en el envoltorio, para evitar que hallaran sus huellas dactilares. En su interior, se encontraban algunos objetos personales de la víctima, fotografías, su certificado de nacimiento, su tarjeta de la seguridad social y su obituario. Además, alguien que decía ser el asesino utilizó letras recortadas de los periódicos que hablaban del caso para enviarle mensajes a la policía en los que afirmaba que volvería a matar. Un número de personas, de las cuales ninguna conocía a Short en vida, contactó con la policía y a los periódicos afirmando haberla visto durante la primera semana de su desaparición, es decir, entre el 9 de enero y el momento en que su cuerpo fue encontrado, el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores de Los Ángeles descartaron cada uno de estos supuestos avistamientos, sin duda permaneció retenida en algún lugar entre esos días. La policía de Los Ángeles realizó uno de los mayores despliegues hasta la fecha para detener al asesino. Cientos de personas fueron consideradas sospechosas y cientos interrogadas por los agentes. Alrededor de 60 hombres y otras tantas mujeres confesaron ser los autores del crimen, quizás sabidos por obtener fama y gloria, aunque todos aquellos se contradecían a la hora de declarar, demostrando que los datos que aportaban los habían leído en el periódico. El caso de La Dalia Negra también tuvo relevancia artística. Se creó una película basada en el caso en el año 2006 llamada como La Dalia Negra, dirigida por Brian De Palma, basándose en el libro del mismo nombre escrito por James L. Roy en 1987. También, durante décadas, salieron muchísimos libros relacionados con el caso, aportando teorías sobre lo ocurrido. En el videojuego LA Nord, en el departamento de homicidios investigan varios casos que parecen ser obra del asesino de La Dalia Negra, siendo al final encontrado y acribillado por el protagonista del juego. Sin embargo, al final, el caso sigue sin resolver. En Grand Theft Auto V se investiga sobre el asesinato de Eleonora Johnson, cuyo caso es muy parecido al de Elizabeth Short. En el videojuego School Gears, La Dalia Negra aparece como un personaje miembro de las filas de la mafia Medici y la guardia principal de Lorenzo Medici. También, una banda de death metal melódico, formada en el 2001, lleva por nombre el asesinato de La Dalia Negra, haciendo alusión al caso. Debido a que el tema es muy extenso, dejaré el video hasta aquí. Sin embargo, abajo en la descripción encontrarás algunos links de interés, como un documental que vi sobre el caso, realizado por History Channel. También, se encontrarán las imágenes sin censura que viste en este video, así como otros blogs que hablan sobre el tema, y te invito a investigar más sobre el caso. Y que me des tu opinión, ¿quién crees que fue el verdadero asesino de Elizabeth Short? ¿Qué mente perturbada pudo hacerle algo tan horrible a una mujer inocente? En algunas ocasiones, el ser humano tiende a demostrar su lado más bizarro y terrorífico, de la peor manera posible. Suscríbete para ver más contenido interesante. Añádeme a mis redes sociales para mantenernos en contacto. Los links se encuentran en la descripción. En la pantalla, encontrarás otros videos interesantes de mi canal. Por favor, activa las notificaciones para poder saber cuándo subiré un nuevo video. Yo soy su amigo Rockstar, y... Que duerman bien.